Somos ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si te están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ella? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme como un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda detrás de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme como un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, convénceme Necesito quererte, culpable o no ¿Culpable o no? Miénteme como siempre, en��ó Miénteme como un beso ımı